alimentación sésamo señor julio el sésamo es el mejor grano para aumentar la grasa en las palomas de fondo es superior al maní y a cualquier otro y las palomas cuando lo conocen enloquece la cantidad y la calidad de las grasas de esta semilla la hace la mejor para las palomas no suministrar más del 10% de la ración es una semilla muy cara en sudamérica la llaman al jorgil o algo así alimentación aceite de cacahuate señor lópez rico el aceite de cacahuate es ideal para aumentar la grasa de las palomas para los concursos de fondo debería suministrárselo en la comida los últimos cinco días antes del enceste a razón de una cuchara supera por kilo pero de todas maneras lo mejor es darles cacahuate tal cual que les gusta mucho y en abundancia los últimos días son buenos también para la muda uno o dos cacahuates por paloma y día todo lo que tienen de bueno lo tienen de malo son peligrosos en la humedad y si se vuelven rancios pueden llevar micotoxinas que atacan al hígado precauciones a tomar que sean frescos y pasarlos un minuto por el microondas cada día antes de darlos saludos alimentación más sobre el cacahuate señor moreno aunque el resultado del aceite de cacahuate sea el mismo que el maní en semilla existe una gran diferencia que es la siguiente cuando llega el final de la preparación lo difícil es que la paloma coma gran cantidad de alimento y normalmente los grandes fondos coinciden en época de calor consecuentemente las palomas no comen lo que nosotros desearíamos a no ser que la reaccionara y entonces sería peor el remedio que la enfermedad el truco se basa que como el manila se enloquece comen y comen y comen aunque no tengan apetito y esto es lo que les va llenando el depósito de reservas